¿Qué significa para ti la carrera? ¿Qué motivación te da para el futuro? Jorge Romero, en tu lugar, ¿cómo viste la actuación de la palmera? Muy bien, la verdad que somos diferentes, él y yo, pero hizo no pesar mi ausencia, él lo hizo muy bien y la verdad que no se notó, entonces para el equipo eso es bueno, que haya competencia interna, para mí es también ese doble esfuerzo para tratar de dar todavía más al equipo y pues bueno, eso es bueno para el club, para la institución y para el equipo. ¿Justamente al refuerzo, la misma palma que está en cualquier posición? Sí, no, pues te digo, para la competencia interna del equipo es muy bueno, estoy seguro que todos queremos jugar y todos van a hacer su mayor esfuerzo para que ahora sí el Tuca tenga duda de a quién o no meter, entonces yo no me siento titular, cuando he estado en selección también siempre lo digo, ni aquí tampoco, entonces para mí siempre es un placer que haya competencia, porque siempre que la hay me he dado cuenta que el nivel tanto individual como grupal crece y pues bueno, también el mío va a crecer. ¿Cuál es la verdad que no solo este torneo que viene por el hecho de ser campeón, sino siento yo que en los últimos años ha sido así, no por lo que realmente sea, no por los nombres, sino por la institución que es, por toda la afición que tenemos, entonces siempre lo he tomado así, y pues este torneo que viene no va a ser la excepción, mis compañeros y yo sabemos de, no que seamos el rival al vencer, pero de que si nos quieren ganar todos los equipos, claro, nosotros también, entonces lo tomamos así y pues bueno, al final de cuentas se va a dar lo que realmente estamos haciendo, que es el trabajo a diario, que confiemos en ello y sin escatimar a ningún rival, vamos a tratar de hacerlo mejor. Jorge, buenas, la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿ya es todo un Mundial de Clubes? Sí, claro, la verdad que en lo grupal, sí alcanzar todas las competencias que tengamos, como tú lo hablas, otra vez buscar el bicampeonato y el Mundial de Clubes, así también, y en lo personal, sí me veo creciendo, o sí, lo tengo así en mente y así va a ser, que va a ser el mejor año de los que he tenido. ¿Cómo van a estar en México a lo largo de este año? Pues sí, si lo quieren catalogar ustedes así, pero simplemente nosotros nos enfocamos a hacer lo nuestro, tratamos de ir paso a paso enfrentando al rival que tenemos enfrente siempre, no nos creemos más que ellos, siempre tratamos de manejar esa humildad al 100%, no menospreciando al rival, y ustedes, pues bueno, si quieren ponerlo así, pues respetable, pero en sí nosotros no nos consideramos mayor ni menor que nadie. Así es, este, como te lo vuelvo a repetir, este, sé que será mi mejor año de los que, de los que ha pasado futbolísticamente hablando. ¿Por qué? ¿Puede ser tu revancha? Pues no, no como revancha, porque al final de cuentas sé que Dios tiene los tiempos de todo y por algo pasan las cosas, este, a veces cuando pasan cosas, entre comillas, malas en lo personal, realmente a futuro uno ve para atrás y realmente ve que no lo fue así, este, más cuando nos ponemos en las manos de Dios, yo no lo como, no lo tomo como revancha, pero sí creo que va a ser el mejor año de los que he hecho en los años anteriores. ¿Por qué, nada más por último, ayer, emocionados, ilusionados todavía con lo de la copa? No, pues es, es un orgullo tener esta afición, la verdad que es una bendición y siempre lo he dicho, este, estamos agradecidos con ellos y pues ese tipo de detalles sí nos comprometen todavía más de lo que hemos estado para, para seguir dándoles esos triunfos y alegrías que, que sin duda ellos tienen en mente también. ¿El tema desde el principio del año por nuevo técnico? Mis objetivos, este, en selección, este, pues mira, la verdad que, como te vuelvo a repetir, va a ser mi mejor año y, 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 y si lo creo y con selección, con selección va a ser mejor de que el año anterior, entonces, objetivo siempre va a ser estar disponible para, para el técnico y, y, y sé que cuando me toque lo voy a estar, lo voy a hacer al, este, mejor de lo que lo he hecho en, años anteriores. Gracias. Gracias.